Bienvenidos una vez más a Cocina Vintage, continuamos con el especial de Navidad y como lo prometido es deuda, el día de hoy yo quiero decirles que ya me acompaña Rosita Jiménez, ella es máster en decoración y el día de hoy les va a traer una clase muy pero muy especial que ustedes tienen que seguir paso a paso, bienvenida Rosita. Gracias, es un honor estar hoy acá y que nos vas a enseñar a hacer de primero, vamos a delinear galletas, excelente una clase muy importante y que todas van a poder poner en práctica en sus casas. Vamos a colocar el glas, el color que ustedes quieran, siempre y cuando presionando sin dejar de presionar, que sea seguida y usted va siguiendo el dibujito de la galletita, a como sea el dibujo. Hasta terminar, presionamos duro sin soltar verdad y seguimos la línea de la galleta. Vamos con la estrella igual, seguimos el dibujo de la galleta sin soltar la manga. Los ingredientes que vamos a necesitar serían una galleta en forma de reno, una manga con glas rojo, una manga con glas café, diamantina comestible, perlitas de azúcar y las decoraciones en pasta de goma, una montura, un lacito y los casquitos del reno. Vamos con la estrella igual, seguimos el dibujo de la galleta. Vamos con la estrella igual, seguimos el dibujo de la galletas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le colocamos un copito de nieve para tener variedad para decorar galletitas, ¿verdad? Genial. Y como usted tiene acá una fila de gente esperando por galletas, pues vamos a continuar decorando. Yo aquí le voy escogiendo perlitas. Muy bien. Y continuamos. Nos vemos la próxima semana acá en Cocina Vintage. Recuerde que estamos para servirles también en el Facebook Chef Selenia. Ahí están todas nuestras recetas y videos. Nos vemos la próxima semana en Cocina Vintage. En cada receta, un tesoro.